¡Muy buenas familia! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estáis? Vamos a darle mandanguita un poquito a Diana, vamos a darle amor a la señora... Bueno, en este caso iba a decir Lunar, pero no sabría qué deciros. Básicamente me ha tocado autofilear, está Diana gratis y he dicho pues al Leo. Además, llevo tiempo queriéndola subir, me tocó una skin hace poco en un cofre y dije pues al Leo. Así que estas son las runas con las que las estoy jugando yo, ya os digo. Me he puesto lo primero que he pillado, pensaba que iba al top y me he puesto lo primero que he pillado, ¿vale? Estaba sola por si queréis probarlo. Básicamente lo que llevo es esto para un poquito las Qs, el tema del mana, esto para el CDR porque me caerá esto que son 10, si no me equivoco. No, 20. 20 por aquí, más 10 de aquí y ya tengo el 40 a nivel 10. Así que ni tan mal, ya estoy asumiendo que yo a nivel 10 pues voy a tener estas cosas, sabéis lo que os digo. Ya me estoy pasando. Vamos contra una Kelly, así que nos va a tocar comer pues lo que no hemos comido y cenar lo que no hemos cenado en línea. Así que ya veremos a ver qué tal nos va. Pero en un principio no tendríamos que matarla, ¿eh? Sobre todo en el early. Estoy pensando cosas raras. Y despacito. Ya os digo, hasta nivel 6 Diana no es nadie. Y menos yo. Pero me apetecía probarla, ¿eh? Capán. Vale, me da mitad de vida por dos Crypts, tú. ¿Qué es esta castaña? Este no me lo puedo farmear. Vamos despacito. No, no quiero que me baje tampoco. Madre de Dios. No quiero que me baje tampoco de la mitad de la vida. Sobre todo porque ella va a pillar ahora el nivel 2 y yo no, ¿eh? Vamos despacito. Aquí se puede hacer esta mierda, ¿no? ¿Es más sencillo? Lo deja en la cámara así. ¡Ah, bitch! Voy a perder un montón de Crypts. Pero increíble la cantidad de Crypts. Voy a perder. Adorcios. Ah, ahora no, cabrón. Vale, se estaba acabando esa mierda. Voy a intentar baitear, friend. Tendría que haberme pillado TP. Estoy seguro de eso, ¿eh? A lo mejor no está baiteando. No, déjame de a mí que he flasheado, loco. He flasheado ahí memamente sin tener habilidades, ¿sabes? Con la esperanza de pegar un básico. Súper despacito, porque así es. Pero bueno. Vamos para allá. He flasheado también para petar la bola. ¿Vale? Para petar la tercera bola. Espacito. Ya os digo, ¿eh? Yo no soy Diana Playa ni mucho menos. Pero me parece que es un personaje súper, súper divertido, tío. Este fue uno de los primeros también que estuve jugando yo. Cuando empecé a jugar en League of Legends. Os cuento esto como si hiciera años. Bueno, realmente hace años. Me refiero a muchos. Tío, me falta... Año... Me falta hasta fe, tío. Es que no tengo... De hecho, hace poco leí... Estuve leyendo que... Ríos quería implementar algo con Diana, ¿no? Algo nuevo, si no me equivoco. Va a caer el Zonya, ¿eh? Esta velocidad de ataque... No me la voy a hacer. Al menos no de primera. Necesito la armadura, ¿eh? Arco ni naer. Se está viendo naer, ¿no? Después de... Voy a pringarle a este hombre que no tiene ni flash ni barrio. You can camp, amigote. You can camp. Se está viendo bastante naer después del buffo, ¿verdad? Pero, uff... A mí no... Sinceramente no me convence, ¿eh? No me convence. Además con el Conqueror. No sé qué deciros yo. ¿Sabéis quién está muy roto con el Conqueror? Tren esto. Lo veremos dentro de poquito. ¿Por qué no le ha dado la Q a ese? He tirado la Q para ese. ¿Por qué no le ha dado? Vale. Tiene que respetar el farmeo. No puede... Bueno, ahora sí que tengo que... Me ha quedado en básico. Si Ludir no hubiese ido hacia atrás, lo hubiésemos matado. Lo que pasa es que yo, como... La falta de práctica... De este campeón... No me... No sabía... Que estaba en rango de la E. No sabía el rango de la E. Y no sabía si iba a llegar a ella, ¿no? De hecho... Cuando ha tirado la E, pensaba que no llegaba. Pero bueno, despacito. Sin problema. Ya digo así, pues también juego algo fuera del top, ¿no? Últimamente... Full top. Aunque mi canal... Que ya sabéis que mi canal no es solo League of Legends. Pero últimamente mi canal sí que está siendo bastante orientado al top. De siempre, prácticamente. Pero de vez en cuando me iba a la midlane. Lo que no he tocado en la jungla. De vez en cuando me iba a la midlane, la de carry... Jueaba un poquito todo, ¿no? Ya que soy malo, pues por lo menos que haya variedad, ¿no? Pero... Venga, tenemos R ya. Por cierto, ¿cómo funcionaba la pasión? ¡Eh! ¡Haz go, amigote! ¿Dónde vas? Ja, ja, ja. Menudo burst que tiene esta castaña. Pero... Pero no te escondas ahí. Se han matado. No te escondas. ¡Ay, qué timidilla! Me ha ido despacito. Despacito porque no tenemos prisa ninguna. Además, vamos a ir a línea a comernos... Bueno, me está viniendo Ludir y me está viniendo bien el que venga a Ludir. Pero... Estamos jodidotes, ¿eh? ¿Cómo era el tema de la pasiva? 7 de mana. A los enemigos dependen de los 10-50% de velocidad de ataque en sus siguientes 3 ataques. Vale, vale. Me acuerdo que le hicieron... Recuerdo. Me acuerdo. Que le hicieron un cambio, pero no me acordaba exactamente cómo. No lo ha mal, ¿no? ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? ¿Y por qué son asuntos internos? Me va a reventar. Esto... Este tipo de cosas son importantes. ¿Vosotros? Hay mucha gente en los comentarios que me explica... No, a este se le hace no sé qué. No, no. A este se tiene que buildear no sé qué. Pero... Muy pocos me dicen cosas como... ¿Te tendrías que haber buildeado resistencias? ¿O tendrías que haber empezado a buildearte de X maneras? Porque siempre os pensáis... La mayoría de gente os pensáis... Que esto os lo digo a modo de lo que he aprendido yo a malas. Y que lo dicen los pros. No estoy descubriendo América. Pero... ¿Os pensáis que un campeón se tiene que buildear el 100% de las veces como... Como vosotros creéis que tiene que ser? Y no es así. Porque muchas veces, por ejemplo, si yo no me llego a buildear a armadura... Es bastante probable que lo hubiese cagado, ¿eh? Creo que podría matarla, ¿eh? Pero no voy a... Yo porque escucho tanto a este. No vuelvo a tener flash. Así que estupendo. ¡Oh! ¡Bam! Y este tipo de cosas son una de las mejores herramientas para no perder la línea. Porque yo lo que yo veo... Lo que yo veo muchísimo, tío, es... Gente que... ¡Oh, Dios! He perdido la línea. No pasa nada. Voy a seguir intentando... Voy 0-6, pero voy a seguir intentando tradear. A ver si... A ver si gano, ¿no? Me saca dos niveles. Me saca 300 de experiencia. Pero, ¿eh? Voy a intentar tradear a ver si sigo ganando. A ver de aquí. No me fío de nada, ¿eh? No me puedo estar casi por aquí. Pero me da igual. Soy un valiente. Mira dónde va que yo. Voy a dar pepino. Mira qué pose. ¡Madre de Dios! ¡Se le ha ido lo tímido! Tendría que comprarme las potas, creo. A lo mejor. Pero esta también me va a dar a pepino. Y esto es una de las mejores cosas que viene para... Para ganar la línea. Resistencias, tío. Muchas veces, por ejemplo, a mí me habréis visto jugar Renekton... Buildeándome de primeras, por ejemplo, con una P... Que sea una P con un Jarrah muy fuerte. Por ejemplo, Rumble ya no se ve tanto. Pero contra un Rumble, por ejemplo, sí me buildeo cosas que no son... Eh... Core. O, por ejemplo, con una Irelia. No porque tienes... A ver, bueno, ahora... Por ejemplo, con la antigua. Sí. Ahora con esta... No sabré deciros porque está tan fuerte que es incluso hasta absurdo. Pero... Buildearse de primeras, tío. Siempre lo mismo. No es... Que te puede salir bien, pero... No sé. Yo esto lo considero bastante más seguro. Está hecho bien, eh. Me ha puesto la cara con un tomate, eh. Podría tirarme, eh. Lo que pasa es que está el Kacis por ahí y estamos sacando ventaja aquí ya. Así que no necesito forzar en otro sitio. No sé subirme la E. Que me mejora la E. Velocidad de ataque. ¿Pero de la pasiva? ¡Eh! Tío, ¿por qué? Le he tirado la Q a donde pensaba que estaría, pero... Bueno, estaba jugando de puta madre esto, tío, eh. No me lo esperaba. Vine buscando... Voy a hacer un chiste de Elos. Lo voy a hacer, ¿qué coño? Vine buscando platas y encontré... Vine buscando platas para federme y encontré platitos. Y dan mal. Va, que no sé si es platinos o no, pero... Si no, el chiste queda un poco mal. Velocidad. Sabiéndolo. Sabiéndolo ya lo que opino de los chistes, que quedan mal. Vamos sacando dos niveles de ventaja, simplemente porque estoy esperando mi jungla y porque estoy jugando pasivo. Ya habéis visto cómo iba la línea al principio, tío. El jugar paciente es lo que hay. El jugar paciente es bull de arma armadura, no hay más. Lo malo de yo jugando a pez es que no me acuerdo nunca de utilizar las activas. Por ejemplo, el Zonias... Bueno, el Zonias es un poquito más, ¿no? Porque, coño, es el Zonias. Pero, por ejemplo, esto me cuesta un montón. El vídeo que subí de Vladimir me costó un montón. Esto, tampoco me suelo acordar mucho. Vamos a intentar matarla otra vez, ¿eh? Ya que estoy... Voy a dejarla en la mierda más absoluta, ¿eh? Ya que me está viniendo Ludir. Ya que están jugando a Dekaris. ¿Voy al top y me juegan a Dekaris? Voy a la melee y me juegan a Dekaris también. ¿Pero qué es esto? Vamos. Aquí me podría haber plantado Kaley en una trampa, ¿eh? Debajo del Zonias. No. Estoy muertísimo. ¡Ah! ¡Madafaka! ¿Qué hace ese hombre aquí? ¿Pero qué hace este hombre? Me cago en... Family. Pensaba que la mataba, tío. No. Se ha quedado nada, tío. No me lo creo. I don't delete this shit. De hecho, voy a pillarme esta. Tenía... O sea, en mi cabeza estaba la kill tan fácil que la he fallado. Vamos. O sea, ahora que estoy pensando, quizás... Me voy a subir la doble. Me voy a dar la E. Aunque no sería mala idea también, ¿no? Subirme la E. Bueno, en fin. Ahora que estoy pensando, Diana quizás podría jugarse con el nuevo Conqueror, ¿verdad? No sería... No sería mala idea, ¿no? El nuevo Conqueror. No estaría mal. Madre mía, menudo estompeo estamos pegando, ¿eh? O sea, las demás líneas van... Van nice. Más o menos 100 creeps minuto 14. Entre 60 y 80 al 10 y 100 creeps minuto 14. Pero es que... Mirad, aquí el link. El link está en la shit. Va a venir a intentar. Va a venir. Ahí va el flash. La vez que tengo... O sea, es que la herramienta de engage de Diana es la R. Y ya estaría. Pero si vas a hacer eso, cada vez... Buena trampa esa. No lo he visto... No lo he visto nada claro. De hecho, pensaba que tenía la visión ahí. Me la ha comido con patatita. Ahí va, vale. Vale, voy a intentar guardarme yo. Me ha quedado las placas. No tiene mana esta, ¿eh? A ver si es que no te escapas, amigote. A ver, no voy tan justo de vida, amigote. Me ha morido un enemigo. Ah, ¿cuánto sube esto? El daño 160. Este de mana y el enfriamiento. Está guay. Nada mal, ¿eh? Ojito, ¿eh? Se ve en el reroll. No está mal, ¿eh? Vamos bastante guay. De hecho, me voy a hacer ahora un liche, ¿eh? ¿Me hago un liche? En vez de esto. Yo creo que hacer la burst puede estar de puta madre, ¿eh? Voy a hacer lo de juntar dos habilidades para que el daño se vea más grande. ¿Sabéis lo que os digo? Se vea salvaje y ponerlo en la miniatura en plan de... Por cierto, para el que no lo sepa. Diana es uno de los campeones que se puede meter primero la R mientras está lanzando la Q. O sea, si primero tiras... Lo que acabáis de ver que he hecho, ha sido primero tirado la Q y instantáneamente tirado la R. Lo que pasa es que la R va más rápida que la velocidad proyectil de la Q. Si yo le doy, no se me mete en CD porque el juego como que considera... Joder. El Garen con brillo está reventando. El juego como que considera, ¿no? Que... Que le da... Ah, mira, pensaba que no... Dios, ¿qué rango tiene esto? Tengo el zone igual para la trampa, pero bueno. ¿Me muere? ¿Me está ahí? No. No porque ha venido por otro lado. Espérate. Ahí va, es. Ahí va. Que me voy de aquí. Me estaba recobrando en la silla, tú. Qué rápido se me ha cortado la risa, ¿eh? Me cago en mi suerte, tú. Que ha sido hasta mierda. Díselo, Diana. ¿Que te toca el pelo, hija? La piel peina, díselo. ¡Díselo! Bueno, se ha enfadado. Me voy a pelear el suelo como a Malfite. Ahora vamos pillando esto. Además esto me da velocidad de movimiento, ¿no? Vamos. Guapa está, ¿eh, tío? Personaje súper bueno, tío. Una pena que... Vio hace muchos años, vio un... Un momento de... Dale, dale, dale. Vio un momento de felicidad. Y se llegó a ver incluso en el competitivo, pero ya... Está bastante jodida la cosa. Hostia, ¿estamos ganando todas las líneas? Sí. Bueno, el bot no es que esté muy perdido, pero... Van bastante guay. Lo que pasa es que la diferencia de jungla y de medio... También es donde se ha centrado el jungla. ¿Qué pasa con el brillo? Ahora con el brillo. El tema de la velocidad de ataque de las habilidades y eso. Si gira esto podemos ir, ¿eh? Espérate. Espérate, que por aquí veo premio yo. Un stop-a-gall. Es que... Se ha quedado... Una de carry... ¿Habéis visto cómo me ha puesto en el early? O sea, que en el early me ha puesto la cara como un tomate. Y se ha quedado en la mierda, tú. Me voy con la mierda esta, tío. Voy con la mierda esta del daño verdadero. Me ha destrozado en un momento. ¿Habéis visto la que me ha pegado? Esto no está ganado ni mucho menos. ¿Ah, sí? Pues yo te spoto a ti. Ahí está el cabrón. Vale. Ah, que me toque, que me toque. Me queda esto. Vamos a vender el anillo de Dora, ¿no? Porque no sé... Ah, ¿qué? Es que el Kha'Zix es nivel 8, tío. De hecho, pero la primera vez que se ha muerto ha sido conmigo, ¿eh? No he estado fedeando hasta que lo he matado yo. De hecho. Creo, ¿no? La primera vez, estoy bastante seguro. Que la primera vez que se ha muerto ha sido conmigo. Es que, Family, el Ludir me lo ha puesto tan fácil que no he necesitado prácticamente ni guardiar. Podría intentar bustearla dentro de 3. Lo que pasa que, si fuera otro support... Si fuese otro support y no Yana, por el tema de lo que le cura de la R y eso... Tiene otra cosa. Kudo 85. Es que tampoco me sube mucho, ¿no? Si esto me baja el CD, me sube la velocidad de la TIE. No sé qué subirme, ¿eh? Ahí va. Lo ha matado de una R. Estaba esperando el salto a listas, ¿eh? En esta vida, preferiría guardarme la máxima posible y después tiro al Zonix. ¡Pum! Family, es que no me duran nada, tío, ¿eh? Qué absurdez, tío. Este es uno de los personajes fedeados que dan puto asco, tío. Este es uno de los personajes que fedeados dan puto asco. ¡Ahí va ese! Pero puto asco, tío. Es que tiene un burst esto. Este tipo de burst es lo que han tentado... Digamos, nerfear Riot. Lo que han tentado hacer es que no se viesen este tipo de burst. Por eso es la razón del Conqueror. A ver, cambiamos de escena. Vamos a darle un honor a aludir. Juega en equipo, liderazgo estrategia. Buenas decisiones. ¿Sabéis por qué? Porque ha tenido la buenísima decisión de campear mi línea siendo que los cuatro son premade tú. Lo mejor que has podido hacer en todo tu puto día, bigote. Ni tan mal. Que por cierto, family, menudo cero, menudo estompeos a comida, la hemos dejado la mierda, tú. Madre de Dios. ¿Cómo ha estado esto? ¿Cómo ha estado esto, loquillo? No, vaya. A ver cómo ha movido de daño. Es que en 20 minutos tampoco hemos podido hacer mucho, ¿no? ¿Quién se ha llevado la S? 12.000 de daño, 10.000 NAR. Mira, 7.000 Varus, ¿eh? Y han reventado abajo. 10.000 del jungla, cuidado, ¿eh? 14 Garen. 4K scaling. 2 Kha'Zix. Es que es lo que os digo. Os diré la jugada muy bien y hemos sabido responder. Y ya estaría. Estas son las runitas que hemos estado jugando, family. Electrocutar, el sabor a sangre. Me gustaría haberla probado con el Conqueror. Os digo la verdad. Pero he caído estando en... He caído estando ya con las runas y eso. En partida he caído. O sea, cuando me he querido dar cuenta de que... Hostia, cuando me ha saltado se me ha encendido la bombillita. Cuando se me ha encendido ha sido cuando ya estaba en partida. Pero bueno, dentro de lo que cabe, no sé, ya la probaremos. Ya os digo, no está nada mal el campeón, tío. Pasa que, claro, ahora mismo, pues yo que sé, te enfrentas con esto. Un Vladimir... Pues, ¿sabes? Te enfrentas con esto, pues yo que sé, un Silas... Lo digo, no sé qué tal irá, la verdad. No he visto cómo funciona en matcha. Pero estoy... No sé, ahora mismo, Silas de una B doble se cura la mitad de la vida. Contra un personaje de Burst, como es Diana, pues... Tiras la R, tiras dos R's, te quedas dentro, ya no tienes habilidades, ¿qué haces? Full auto-ataque mientras Silas ha curado toda la vida. No sé, la verdad, un poco raro. Pero bueno, está un poco... Está bastante guay, la verdad. Así que, más nada, family. Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Un gustazo, como siempre. Pero recordad que si os gusta el contenido, no olvidéis de suscribiros. Que además, pues eso ha ido un montonazo. Estamos ya casi, 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 casi en los 20.000. Y dejad un buen me gusta, que ya sabéis que eso ha ido un montonazo, ¿vale? Una partida de risa, una partidita normal. Después de las últimas trijardeadas que estamos pegando en Ranked, en el solo Q. Y nada más. Un gustazo, como siempre. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.